Hola, hola mamá, hola, hola mamá, he visto que ha venido data, hola señora Walsh, chicos, esta es Rosanna, ella va a ayudarme a empaquetar todo hasta que yo pueda mover el brazo, hola, 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 chao, chicos, Rosanna no sabe ni una palabra de castellano, si que alguno de vosotros ha estudiado italiano en el colegio, pues, señora Walsh, yo hablo italiano perfectamente, y si eso le sirve de ayuda, le traduciré a Rosanna encantado. Eres mi salvación, Clark, ven con nosotras, ¿quieres? Claro, señora Walsh. Mikey, basta de patatas fritas, ya te lo he dicho, hola, Mikey, cariño. Soy Brown, mamá. ¿Qué? ¿Se dará cuenta? ¡Eso me ha pensado! ¡Claro que se dará cuenta, se da cuenta de todo! Las camisas están en el segundo cajón, métalo todo en cajas de cartón y olvídese de las maletas. Clark, ¿puedes traducirle eso? Claro, señora Walsh. Estupendo, muchas gracias. Díselo. Lerba en el primo caseto, la cocaína en el anfetamín en el segundo, el heroína en el de soto. Mais si debo no mezcolar el hedroque. Mira, ¿qué tal ha quedado? Eres un idiota. Lo has pegado al pez. Si Dios lo hubiera puesto así, nos me haríamos en la cara. Ha quedado bien. Rosanna, eso es el de Stan. El señor Walsh no quiere que nadie entre ahí nunca. Por eso siempre está bien. Claro, no debe salir más. Y donde el señor hay su instrumento de tortura sexual. Este es el armario de la limpieza. Aquí encontrará de todo. Insecticida, recogedor, escoba... Quiero que cuando tiren la casa esté todo como si fuera nuevo. Clark, ¿quieres traducírselo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí estará muy contenta. Vamos, Clark, hay mucho que hacer. Hay que ver la facilidad que tiene para los idiomas. Cuesta una casa de paz sin Madonna.